Nuestros amigos de Tauro reciben buenas noticias, pero no directamente dónde vas a estar tú como protagonista. A lo mejor la noticia de que un hijo consiguió un empleo, de que el esposo está mejor, de que alguien de la familia económicamente hizo algo que a ti te va a dar mucha alegría. Y a pesar de que tú no eres el protagonista de esta buena noticia, sí te va a ayudar y va a influir bastante. No solamente en tu estado anímico, sino también va a influir de forma positiva en lo que es la estabilidad económica. Hay un dinero que llega así como por salpique hacia lo que es tu casa, tu hogar y tu futuro incluso, y ese dinero llega por medio de otra persona. Para nuestros amigos de Tauro, la carta de la fuerza te dice, eso te va a dar arranque, valentía, poder, ganas y sobre todo estímulo. Y esos, vamos a decir, esos estados de sueño o esos proyectos que no se habían cumplido los vas a poder realizar. Es tiempo de invertir, recuérdalo. Para ti, si eres del signo de Tauro, te dicen conexión, conexión directa y constante con Dios, los próximos días será la clave. El salmo para ti es el salmo 40. Salmo 40, que a través de ese salmo vas a recibir un hermoso mensaje del cielo para ti. Puedes encender una velita blanca o una velita azul, que el cielo también te está escuchando a ti. Salmo 40, que a través de ese salmo 40, que el cielo también te está escuchando a ti.